Débora, que estaba mucho más curtida que yo, me agarró en la escalera, me dijo, vení, le digo, ¿qué? Ella me besó, me agarró y de pronto empecé a sentir como la lengua... Te impresionó, ¿no? El primer beso fue como violento. ¿Y vos ya sacaste tu lengua? No, 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 como adentro, como, ¿qué es esto? Y me quedé medio traumado durante un tiempo hasta que un tiempo después me pude besar en un campamento con una amiga. Y ahí dije, ah, no, es esto.